Presentamos nuestro primer álbum musical del conjunto Dos Ramas de Olivo y tu hermano Milton Cachuán Cruz desde Palmira a Ñancuz y Huancabelica Estudios Jehová Music Gracias al apoyo de la agrupación Talento Cristiano Brando, Eliseo, Elmer, Jaime, Nelson, Elmer y Félix Gracias hermanos por sus apoyos Dios que le bendiga grandemente Pero más tiempo Dios me manda Caronchaspa y Guagalá Hospital Huacete y Guagalá Música Sufriste por el Ana y Guagal Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!